Evidentes de HCH, Televisión Digital, algo inusual o algo insólito que podemos decir, o tal vez que no se da a menudo. Una motocicleta, oiga bien, estaba estacionada, esto ocurrió en el municipio de La Matinsica hace las últimas horas, el Cuerpo de Bomberos lo ha reportado en estos momentos del sector, donde una motocicleta estaba estacionada, se cayó sola y vino el propietario a quererla levantar, pero tomó juego, de repente, rápido. Don Víctor López es el dueño de esta motocicleta y donde el Cuerpo de Bomberos llegó también en una motocicleta a hacer la acción, la extinción con un extintor, donde apagaron el fuego y esto es algo que se está viendo ya también, más que todo en los vehículos, a menudo que agarran fuego los vehículos, pero ya en motocicleta es algo que no se está observando tan seguido como en este caso, ocurrido en la colonia El Valle, de allá de lo que es el municipio de La Matinsica, acá Atlántida, donde el Cuerpo de Bomberos nos ha dado esta información curiosa, que también nosotros la damos aquí a través de HCH Televisión Digital. Yo regreso a los estudios, les informó Wilmer Montoya, de Ciudad Puerto de la Ceiba. Bien, muchas gracias, me escribe acá alguien.